Bueno, como he dicho, sé que hace años que no hablábamos. Supongo que me hice la idea de que al estarme a Elizabeth contigo y tal, no tenía mucho sentido que me pusiera a jimotear. Estaré aquí por eso, para decirte que aún no lo sé. Espero que estés ahí, que haya una razón que explique toda esta mierda por la que estamos pasando. Eso es todo. Ya hablaremos otro día. Oh, amén. ¿Dick? Sí, Ricky me dijo que te encontraría aquí. Ah, es por estas rodillas que tengo, ¿sabes? Son la razón por la que no rezo desde hace años. Sí, no soy, no soy de los que van a misa. Incluso después del berenjenal de Camp Sherman. Pero ahora, después de todo esto, solo pensé en que demonios, igual ya tocaba. No, no tuve elección, Mike. Todo el mundo tiene elección. Dick, hasta que se muere. Ellos son nosotros. Siempre son. Ellos son nosotros. Siempre. Todos vamos a ir al infierno, porque no entendemos que nosotros somos cada puñetera alma que no anda por ahí con los pantalones cagados, intentando comernos. Vale, ¿sabes qué? Puede que no te guste, pero el mundo es lo que es. Sí, es lo que hay. Rezar no va a cambiarlo. Desear que sea otra cosa. Tampoco va a conseguir que sea así, Mike. Esto no tiene nada que ver con desear. Hacemos del mundo lo que es por nuestras acciones. Todos. Le dejé ir. ¡A esquizo! Era imposible que tuviera un juicio justo. Le dejaste ir. Le dije que se fuera, que no volviese. Dios mío, Mike, tienes la más remota idea de lo que has hecho. Sí. Evité otro asesinato. Y sabes que soy bueno consiguiendo eso. No. 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 ¿Qué pasa? Me alegro de verte, Dick. Ey, vas. Ah, Dick on St. John. Joseph, el mejor coleccionista del mundo. Ah, vale. Oye, Dick, vuelve de una pieza, ¿vale? Ya está. Nunca hay leña suficiente en esta hoguera. Ya, no sé. Es lo que tengo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? No sé. Si no es tuya.